Bueno chicos, ¿qué tal? Como pueden ver, me decidí a continuar el juego Porque es interesante, es una Unity Story y todo Bueno, no sé cuál es la historia, pero la cosa es que da miedo y me gusta jugarlo Bien, nos quedamos en la parte en la que salimos del hospital Salimos del hospital, ahora vamos a continuar Vamos, vamos Porque yo sí tengo huevos, tengo huevos y grandes Unos grandes huevos que voy a demostrarles que tengo Si no, me voy a cagar Ok, sí Aquí era donde nos habíamos quedado, yo supuestamente salí del hospital Ahora vamos a seguir Ya, sí puedo correr esta vez, genial Sí puedo correr Pero no sé, ¿hacia dónde tengo que ir? Ah, sí No puedo temeramente, está cerrado por construcciones Si tú quieres contactarnos, por favor llama al 666 ¿Por qué 666? El 666 diabólico, no voy a llamar al diablo No voy a llamar al diablo Este lugar se ha cambiado mucho Este caso hizo un gran daño a este lugar No entendí que hice Creo que tengo que regresarme al hospital Señor No voy a llamar al diablo Puedo pasar ¿Es seguro? Está muerta La maldita está muerta Hay una rampa ahí ¿Es seguro que puedo subirme por ahí? Ok, tengo miedo Tengo miedo Vamos Ok Vi algo, vi algo, vi algo ya Tengo que ver Tengo que llamar al 666 No voy a llamar al 666 Es un diablo No voy a llamar al diablo Ok No voy a llamar al diablo Ok, no sé satánicas ahí Así es una de fe Es una de fe Ah Que tengo linter… Mierda, las cucarachas Las cucarachas dan un mal símbolo, ¿por qué las cucarachas me siguen? La puta niña estaba haciendo cosas diabólicas Estaba haciendo cosas diabólicas la niña con cebras ¿Porque iba a ser de cebras? Las cebras son bonitas Vamos a seguir No era nada, vamos Mierda Yo tengo miedo Y aún no me lo encuentro, pero si eso maldita aparece Pero juro que voy a saltar como un caguro No va a aparecer Creo que esté por aquí Sí, en la calle, en la calle hay mucha gente Bueno, aquí no hay nadie, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa Vamos Si me quieres asustar, asustame ya Estoy listo No me quieres asustar Ya me está aburriendo esto, no da miedo Pasa la perra Ahí está Me voy a acercar en silencio Me voy a acercar en silencio Me voy a acercar en silencio Hola ¿Te tienes miedo? Aria, espera ¿De dónde vas? Le estoy llamando ¿Por qué llamas a la niña? No importa No, ¿por qué te metes ahí? Sal Sal, por favor Mames No voy a entrar ahí Genial, entré Bueno, al menos tengo la linterna Quiero salir Quiero salir Vamos, no pasa nada Puta madre Mira, yo no soy un calvo Soy una chica Voy a abrir los Ya No puedo abrir esto No se puede Necesito una orden Para abrir esto Eso es cierto Hay alguien que me pueda ayudar Estas actuando muy extraño durante la escuela Especialmente en nuestros últimos años Sí Tienes problemas serios Tienes serios Tienes sentidos Y eso realmente Pusó a la gente Yo era tu único amigo En ese momento Hay papel ahí Hay papel ahí Se puede abrir la puerta Se puede abrir la puerta Creo que está todo oscuro Ahora ahí no puedo encender la luz De la escuela Esto todavía está dando miedo Vamos Vamos Se abrió, se abrió, se abrió Lo bueno es que la línea ya no me ataca Ya no me hace daño Creo que me quiere y se hace corriendo de mí Me tiene miedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Oh, las luces Oh, necesito fusibles Ya Las llaves Llave maestra Tengo la llave maestra Ahora necesito unos fusibles Vamos a buscar esos fusibles 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 ¿Qué es eso? Tengo miedo de voltear rápido Porque siento Que se va a aparecer ahí En cualquier momento La perra esa Es una puta Ya veo maestra No, ya tengo la llave maestra Necesito Unos fusibles Vamos a buscar esos fusibles Aquí están Muy despacito Porque la niña esa Salió la gana de meterse A este Hospital No había abierto esto Había abierto ¿Qué es esto? Un viejo fusible Otro fusible Otro fusible ¡Ay! Necesito otro No sé, vamos a probar Vamos a probar el fusible Era aquí Aquí Era aquí Aquí Sí, aquí ¿Ya ves? Ya, falta uno Creo que necesito otro fusible, sí ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito fusibles, necesito fusibles Necesito fusibles Vamos a buscar fusibles Vamos por aquí Aquí no he entrado Creo que la niña está lejos Creo que la niña está lejos Y ya no me quiere asustar ¿Qué es esto? El texto de documento está difícil para leer Esto dice cosas sobre el temperamento Callado Del hospital Algo sí dice, no sé cómo es el inglés Pero no pasa nada, no pasa nada Vamos A buscar El fusible ¿Qué es eso? Ya estaba aquí Uy, otra carta Tengo una llave maestra, puedo entrar ahí Yo tengo la llave Tengo una llave, no puedo usarla Vamos ¿Qué hice? El Ese papel debe decir algo importante No puedo abrirla No quiero ir a... Ya entré a todos los lugares que debo entrar No se puede entrar ahí Aquí Yo voy a entrar aquí Y... Entre todos los cuartos Y no hay... No hay nada No, no hay nada No, no hay nada ¿Qué es eso? No hay nada Queda de ver algo No hay nada No sé qué voy a hacer No hay nada No sé qué voy a hacer Falta un fusible ¿Dónde está ese fusible? Esa niña maldita te odio ¿Por qué te metes en lugares así? Aquí no hay nada ¿Por ahí no hay yo? ¿Puedo ir por ahí? Oye, algo creo No puedo pasar Yo tampoco puedo pasar ¿Por qué yo vengo? Estoy dando vueltas como tarado Ok, ya, yo entro aquí A la derecha no hay nada A la izquierda tampoco Sí, no hay nada, vamos Ah, por aquí Ah, aquí está Falta esta puerta Es un baño ¡Fusible! Ya, vamos Está en el baño No había encontrado esa puerta Creo que era aquí Sí, aquí Vamos por los fusibles Encontré el fusible Ya hay luz No apagues No apagues Ya hay luz Ahora, ¿qué te falta? Necesito Algo para poder entrar Algo para poder entrar A esa puerta Oh, ya puedo entrar a todos Primero Primero vamos a abrir acá Eso, a ver Creo que se puede entrar a esa puerta Sí, se puede Sí, se puede Vamos, vamos A ver Eso Todas las cosas No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Eso, 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 eso Near Otra vez Pienso que es Heating Hit Hit No sé Rama ¿Quién es Rama? Vamos, Rama Devuelveme a Raya, por favor Devuelveme a Raya Eso está dando escalofríos Ok No sé Se entre A un Otro cuarto De la escuela Esta parte Da más miedo Por parecer Ok Vamos Raya Estás aquí Vamos a recorrer Vamos a rodear Todo Explorar este piso Eso es lo que He estado a punto de hacer Iba Explorar El piso Precio Precio Vamos a explorar Soy una niñita exploradora Que va a recorrer Todo eso Solo para encontrar Esa Puta niña Niña Una niñita especial Por no No sirve Una puta Ya Vamos Listo Ya explore Ni nada ¿Cómo entro ahí? ¿Por aquí? Número Marisa Raya Raya Me estás protegiendo ¿Verdad? Raya ¿Qué es esto? Un artículo periódico Dice Ok Y si quiero leerlo Yo no lo quiero leer Así que me asustó Kaleo Esa es Esa es Raya ¡Esa es la salida! ¡Araia! ¡Ahí está la puta! ¡Ahí está la puta! ¡Araia, por favor, vuelve, ¿sí? ¿Quieres volver conmigo? Vamos a ser las mejores hermanas y te prometo que te voy a tocar tus cosas. ¡Araia, por favor, no entiendo porque lo estoy siguiendo, pero... ¡Vamos! ¡Araia! ¡Araia! Es un mensaje de Araia para todos. No puedo abrir esta puerta. Eso. ¡Se ha buggeado el juego! No puedo abrir esta puerta. Ok, me tendré que regresar. Cuando me regreso siempre pasan cosas malas, no sé por qué. Repito en lo anterior. Pasaron cosas muy malas. Por aquí. Ok. Vamos a regresarnos. Hay que regresarnos. Se abre esta puta puerta. Las puertas no se abren solas, ¿o sí? Aquí sí, ¿no? Normal. Las putas puertas se abren solas. Ahora ya. Juego grabado. Genial. Cuando se graba el juego es malo. Es muy malo. Esta puta va a venir y me va a asustar ahorita. Juego grabado. Juego grabado. Esa no fue la voz de Araia. Esa fue la voz de un puto hombre. No. Déjame salir. La perra me encerro con ese pervertido. Ok, no te tengo miedo. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. Venga, ¿dónde estás? Están presentamente casados. Tienes que asesino a su enamorado. Para no casarse con él. Necesitó para no casarse. Esa estaba loca. ¿Dónde salgo? Voy a salir. No, por aquí abajo. Se está riendo de mí. Hijo de puta. ¿Dónde estás? Tengo que matar a todos antes de empezar el ritual. Vio la cara, vio la cara. Hola, puedo entrar. Ahí está el puto. Ahí está. Esta que se lo come. Este tío está loco. No va a escuchar. Este tío está loco. Me va a botar. Esta loco. Oh, shit Corre, 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 corre Corre, como al viento, como al viento Corte, salta, salta, corre, corre Voy a matar, voy a matar Me va a matar, me va a matar mi solo en esto Oh, shit Ah, no, señor, me siento Si, mi amor ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Casi va a agarrar No veo ni un carajos, ¡no veo nada! No veo nada Creo que estoy viendo bien Izquierda Derecha Dios No veo ni mierda Esta la salida, la salida Oh mierda Bueno, voy a subir Quiero salir Se cerra esta puta puerta Dios Así veo un paro Es un puto sensor ¿Se hace? Ay 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 Uy, ¿cómo? No Oh, la pasé Oh, la pasé I am the one, the way your son, don't need a gun to give respect for his strength No 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 ¿Qué quieres conmigo, estupido? ¿Qué quieres conmigo, estupido? Solo tenías que mirarme a salir y iba a aceptar que me lleves a donde quieras Bueno Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy No voy a jugar más Estoy sudando frío No sé, estoy sudando frío, ¿ven? Gracias por ver el video Y si les gustó, denle like Me gusta aquí abajo No Aquí Esperen Sí, es por aquí Aquí abajo O no sé, por aquí abajo Y si les gustó mi video, suscríbanse porque Para que les llegue más Para que les avise cada vez que subo un video Y puedan verme y reírse y todo Bueno, eso fue todo por hoy chicos, gracias Espero que les haya gustado mucho Adiós